En el capítulo anterior comenzamos a pedalear por la famosa Elephant Highway, la autopista de los elefantes. Una de las rutas más codiciada y al mismo tiempo temida por los cicloviajeros que cruzan África. Ya abandonamos la civilización y nos metemos en la autopista de los elefantes. ¿Sabes qué se llamaba así, Mercé? No. Botswana es el país con la mayor población de elefantes del mundo. Dicen que hay más de 100.000. Pero por desgracia, o quizás por suerte, eso ya lo veréis en los próximos capítulos, en nuestro primer día de ruta solo logramos encontrar el esqueleto de uno de ellos. Esas son las vértebras. Los cuernos no tiene. Y esto es la cabeza. No, los colmillos, vamos. Si se lo ha encontrado alguien se lo ha llevado. Todo el mundo nos avisa de lo peligroso que es viajar por esta carretera en bicicleta. Pero lo que no esperábamos es que no fuera precisamente un elefante el que nos desvelara aquella primera noche de acampada en la Elephant Highway. ¿Sabes qué despertador hemos tenido esta mañana? Bueno, primero Alfonso a las 6 de la mañana suena su despertador. Pero es que no hemos salido corriendo porque hemos oído rugir. Al principio pensábamos que era un elefante, pero luego era un león. Y ahora por ese camino tenemos que salir nosotros. Es un león bien grande, míralo. Sí, sí, sí. Una, otra, otra. Sí, sí, sí. Mira esa, súper grande. Y va por aquí. Y ya se ha ido para acá. Mira allí, Rubén, aquella. Sí, sí, van por aquí. Va por aquí, por aquí. Por aquí. Por aquí. No digo nada, Merce, pero vamos dirección a donde está el león. En estas imágenes no se refleja fielmente el momento de tensión que sufrimos en el poco más de kilómetro y medio que recorrimos entre el campamento y la carretera principal. Yo intenté quitarle hierro al asunto gastando bromas. Ya habrá comido, Merce. Pero hubo un momento en el que llegamos a estar al borde del pánico porque teníamos la sensación de que los propietarios de aquellas huellas nos estaban vigilando desde la maleza. Y aquellos, mira, inocentes perdidos. El león por aquí cerca, madre mía. Las culebras que hay también, que no sabemos dónde están. Finalmente llegamos a la carretera donde disfrutamos de una falsa sensación de seguridad. Merce, ¿entonces qué? ¿Cómo ha sido la salida del alojamiento? Yo he tomado una contractura en el cuello. Sí, de la tensión. De la tensión que llevaba pensando en los leones, elefantes, la arena que no podía, que me caía de la bici. Digo, Dios mío. Y encima que Alfonso, que había venido por ese camino, nosotros fuimos por otro hasta el hotel. Sí, la incertidumbre. Y no se acordaba de que había pasado por ahí. Y todo lleno de huellas. De leones. Y había unas charcas, había huellas de elefantes, había... Nos dijo que no había visto mierdas de elefantes. Y todo lleno de mierdas de elefantes. Sí, estaba todo lleno de mierdas de elefantes. Había unas charcas grandísimas, decía que no había visto las charcas. Ha sido un par de charcas. Y el tío decía que no había visto las charcas, ni las mierdas de elefantes. Y yo digo, pues ya aquí me come. Yo pensaba que no habíamos tirado por otro camino. Alfonso, darnos tu versión de lo que ha pasado. Yo iba buscando cerveza. ¿Qué capullo, huellas de leones ni nada? Yo iba centrado a lo mío, en llegar al bar. Y no veía ni huellas ni charcas. Yo no veía nada. Cuando llega allí, dice, por mi camino no había mierdas de elefantes. Y ahora pasamos esta mañana y estaba lleno de mierdas de elefantes. A mí me marcaba el trago un kilómetro al bar. Y yo iba ciego. Y iba a ver yo. Y es que seguro que las huellas de león, las huellas de león seguro que estaban ya. Seguro que estaban los bichos mirándome y diciendo, ¿dónde irá ese? Seguro, se me cruza el elefante y no lo veo. Vamos a parar a ver si hay algo aquí. No sé si habrá una tienda aquí, ¿eh? Aquí me parece a mí que tienda no hay. 6 kilómetros del camping hay esto. A ver si es para tomarse un café o algo. ¿No hay una tienda aquí o para beber o algo? ¿Tienes agua o...? No hay una tienda aquí. No hay una tienda aquí. No, ok. Tenemos comida, pero... Sí, ok. Ok, gracias. Sí, hay un sitio para sentarse ahí. Hemos parado en esta área donde los camioneros paran a pasar aquí la noche, lavan sus cosas, su tal y Rubén. Tenemos unas mesas, aquí podríamos haber acampado también perfectamente. A lo mejor hubiésemos visto más animales aquí. Mira, ahí tiene una cocina y todo. Sí, una cocina nos ha rellenado de agua, dice que es buena. Le ha rellenado un grifo, ¿eh? Sí. Le dice que es agua buena para beber. Bueno, pues vamos a ver. Está haciendo la mujer de comer jugal y o no sé qué. Ah, muy bien. Pues nada, aquí estamos. Vemos parar aquí en esta parada de camioneros. Es una alternativa para acampar aquí, ¿eh? Pues tienes sus mesas ahí. Hemos cogido agua, dicen que es buena, pero bueno, la tendremos ahí de reserva, ¿no? Sí. Como última opción. Y si no, no la echamos por la camiseta como ha hecho Alfonso. Que es mister camiseta mojada hoy. Sí, sí. Está mojada la camiseta del tío, está con los pezones ahí de punta. Me está poniendo cachondos. Gracias. Adiós. Adiós. Pandamandenga, nuestro destino de hoy. Vaya equipazo que llevamos aquí. Por borbuana y todavía no nos han comido los leones. Sí, en toda la vida. Con viento a favor un poco, ¿eh? Siempre nos quejábamos del viento, pero hoy lo tenemos a favor. ¿Ves la entrada y la salida de elefantes, eh? Sí, sí, ahí la senda por donde salen los elefantes. Por aquí me parece que hay una. Por aquí hay una, se ven todas las pisadas. Y hay como un elefante en una cacharrería. Sí. Día 2 en la Elephant Highway. Y nada de nada. Y ni un elefante. Todo el mundo está lleno de elefantes. Vaya a ver no sé cuántos elefantes. Nada. Y esto es una llanura donde se puede ver bien, ¿eh? Solo mierda. Solo mierda de elefante y meao. Pero ya está. Elefantes ninguno. Eh, una jirafa. Allí. ¿Dónde? Allí, allí, allí al fondo. Me cuenta que... Ah, sí, mira, sí. Párate, párate. Lo que pasa es que se ve muy lejos. Sí, pero bueno, voy a beber agua y hay todo. Hombre, qué bueno. Ya contenta, ¿no, Mercé? Sí. Al fondo una jirafa que me está mirando. Eh, jirafa. Y detrás un hipopótamo. Y detrás ahí lo tenemos, el hipopótamo. El hipo. Está muy lejos del río, pero bueno. Está el hipo. No, pero me he metido el agua, ¿eh? Sigue mirándonos, ¿eh? Sí. Está diciendo, pero os vais o no os vais. O os vais a venir para acá, dar por culo. Allí la tenemos. ¿Cuál lo hay? ¿Eh? ¿Eso es de la sabana? ¿Eso es sabana, no? Esto es sabana, ¿sí? Hay otra aquí. Hay otra aquí. Segundo pinchazo del zagal. Sí, algo pasa. O en la cubierta se te ha quedado la pincha o no sé. Sí, es posible. Algo pasa. Y en el peor sitio posible. Mira que venía pensando, digo, este es el peor sitio para pinchar. Sí. Pues lingo. Bueno, y ni siquiera tenemos una jirafa para mirar. Sí. Sí, tenemos una jirafa. No se podía haber pinchado donde las jirafas. Hemos visto un elefante también. Ahí está, ya lo lejos, ha cruzado la carretera, pero no me ha dado tiempo a cogerlo. El elefante se internó en la sabana y enseguida por el dron para ver si lo localizaba. Durante unos 15 minutos estuve buscando y buscando, pero a pesar del gran tamaño de este animal, en cuanto se internó entre la hierba fue imposible localizarlo. Por eso, tenemos que llevar muchísimo cuidado cuando pedaleamos cerca del espesor de la sabana. Si ya es complicado ver a un elefante a pocos metros, imaginad un león u otro animal salvaje. Cuando pasamos por zona boscosa no se ven. Aquí sí, pero claro, aquí habrá muchos menos porque hace calor. No lo sé. En este país hay dos millones y medio de habitantes y cien mil elefantes. Elefantes estamos viendo pocos, pero algunos se ven. El hombre por aquí. Hola, hola. ¿Cómo estás? ¿Qué es esto? La farm. Ah, ok. Hola. Hola. Pues como veis aquí en Botswana hay una densidad de población bajísima. El país tiene la extensión de Francia, pero solo dos millones y medio de habitantes. Entonces, kilómetros y kilómetros y kilómetros sin nada. Por eso nosotros estamos siendo reservones y no haciendo demasiados kilómetros. Sabiendo dónde vamos a parar, porque hay animales salvajes, entonces no nos podemos meter kilometradas. Sin saber, se nos va a hacer de noche, cualquier cosa, cualquier avería, como ha pasado ahora con Alfonso, que ha tenido una avería. Entonces, mejor ir reservones. 57 kilómetros vamos a hacer hoy hasta el pueblo de Pandamantenga. Por ahora viene el viento, no lo hemos tenido en contra, hemos tenido a favor. Y ahora un poquito en contra, pero vamos, tampoco demasiado. Entonces, felices. Ahí hay un control de policía, parece. Entonces, a ver qué pasa. Si nos dicen algo y el cartel de los kilómetros que quedan hasta las poblaciones. No es la policía, no es la policía. Son trabajadores. De vez en cuando ves aquí algunos trabajadores al lado de la carretera. Están limpiando la hierba de los laterales de la carretera, que es un trabajo de nunca acabar. Ya solo 22 hasta Pandamantenga, nuestro destino final hoy. ¿Qué tal? Bien. Que se agradece la nube. Sol, vete. Sol, vete. El pinchazo de Alfonso nos ha entretenido mucho. Ha sido como una hora ahí, porque ha puesto una cámara, después la otra cámara también estaba pinchada. Pero bueno, al menos hemos tenido la suerte de ver cruzarse el elefante por el medio de la carretera. Después de grabarlo no lo he podido grabar bien. No sé si con el dron habrá salido alguna imagen. Ya lo veré, porque no lo veía. En el móvil no veía el elefante. Y mira qué grande. Aquí pasamos por una zona de cultivo. La primera zona no salvaje de aquí del lugar. Allá al fondo se ven todos los cultivos de maíz. Desde que salimos de Casane, esta es la única zona cultivada que hemos visto. Y no sabemos lo que es eso, de verdad. Estos son girasoles. Lo que pasa es que están girados para el otro lado. Para donde está el sol, por supuesto. ¿Qué tal, Mercedes? Aquí viendo los cultivos, ¿no? Ahora bien, porque hace de sombra. Y nada, viendo los girasoles y algo que hemos visto allá atrás que no sabemos lo que es. Estas plantaciones de color rojizo que confundimos en un principio con maíz son cultivos de sorgo. El sorgo es un cereal muy importante para la alimentación de millones de personas en África. Pero sorprendentemente, tras varios meses viajando por este continente, era la primera vez que veíamos esta planta. Una de las ventajas del sorgo es que necesita menos agua que el maíz o el arroz, por lo que para estas zonas áridas de África es ideal. Fijaos si este cultivo es importante para Botswana, que incluso aparece en el escudo nacional del país. Mirad la cebola de la derecha. Entre sus patas aparece una planta de sorgo. Alfonso ha consultado con los supertacañones. Sí. ¿No? Sí. Ha consultado con gente experta y ha mandado la foto de la culebra y el vídeo de la culebra. Sí. Y dicen que es peligrosa. Alfonso, cuéntanos el tema de la culebra. Bueno, no sabemos aún seguro, pero le he mandado a unos compañeros la foto y dicen que por las manchas y tal parece ser que era bastante venenosa y bastante peligrosa. Luego ya lo leeremos intimidamente. A ver qué especie es y la ponemos aquí abajo. Claro, le voy a mandar, solo le he mandado la foto, pero le mandaré el vídeo para asegurar. Para asegurar. Una vez consultados los expertos, resulta que la bicha en cuestión es una Bills Arians. Estás mirándome. Más conocida por los amigos como víbora bufadora. Esta serpiente no es la más venenosa de África, pero sí la más peligrosa, ya que es tan abundante en todo el continente que produce, con gran diferencia, la mayor cantidad de mordeduras graves. Dicen que no nos arrimemos mucho a la culebra. No, si no nos íbamos a arrimar de tal manera, sea venenosa o no. Y salió de debajo de donde estábamos nosotros. Sí, ahí estaba la tía, debajo de la ducha. Se ve que estaba tomando ahí el fresco. Tiraron los gañones a joderle la siesta a la culebra. Sí, desde luego. Además, las cabrones lo que hacen es se enrollan en las ruedas, ¿sabes? Sí. Les gusta enrollarse, yo he visto maturones, se enrollan en la rueda de la bici. Joder. Llegas tú. Imagínate, Merce, te montas ahí y... Lo último. Lo último que hace. Sí, sí. Lo último que hace es la culebra. No, no, y ella también, del susto que se ha dado. Tengo a crucer un flip-flat. Bueno, hemos llegado al lugar. Tenemos avestruces, las amigas de Alfonso. Enfilando para el camping de hoy, a ver si no tenemos que empujar bicicleta. Ah, misión cumplida la de hoy también. Ciento y pico kilómetros el primer día, cincuenta y tantos el segundo y hoy otros cincuenta y tantos, casi 60 también. A ver qué tal. Qué bonito, ¿eh? Y tiene ahí las perdecicas freías. Esto está más acogedor, ¿eh? Directo, directo al bar, ¿eh? Ay, qué loco. Qué loco. Bueno, bueno, al sitio que hemos llegado hoy, Merce, se está tomando un cubata de no sé qué. De menta. Es un refresco, es espartleta de crema de soda. Crema de soda. Y el mío es de Iron Brip, no sé, no sé qué coño es esto. Sabe como a caramelo. Y tú, Alfonso, ¿qué estás tomando? ¿Una Coca-Cola? La San Luis, la famosa San Luis. Y ahora si tienes los cacaicos, pras y o algo. El sitio está chulo, ¿eh? Una pasada. ¿Qué quieres, pras? Mira qué sofá tenemos ahí para dormir las siestas, ¿eh? Vamos a ver dónde acampamos. La piscina está regulera, es de limpia. Ok. Thank you. Cuéntanos qué te pasa. Qué pincho, qué pincho. Imposible que sea de la llanta. Está reforzando la con cinta americana, ¿no? Correcto. El viejo truco. Pero no le encuentras en el sitio, ¿no? No, no he encontrado. Yo lo he visto bien, pero... Es una pequeña buta. Pero no, no me arriesgo. Tienen muy mala leche esas cosas. Lo doy otra vuelta y... Muchas veces que no se ve nada y es como una pequeña arruga o lo que sea. Es lo que hace que se raje la... Es que no se pincha, se raja. Con la cinta americana se va a quedar más arrugado. Bueno, yo lo pongo con cinta americana siempre, muchas veces, y no... Ya no se me pincha, ¿eh? Tampoco tengo otra cosa. Hay que probar. Bueno, aquí tenemos el taller montado. En Pandamantega, o algo así se llama el pueblo. Aquí tenemos puestas las tiendas de campaña. Artificis. El sitio está bastante bien, por 7,5 euros y por persona. Y la habitación es... 120 euros la habitación doble. Un robo. Para nosotros un robo, pero para ellos era normal. No, para ellos era normal, pero es que hay muchísimas diferencias entre acampar y quedarte en una habitación. Yo creo que no hay muchas habitaciones, pero sí hay muchos sitios donde acampar. Y eso es lo que hace que... Se suban los precios. Aferta y la demanda. Bueno, Merce, ¿qué tal? ¿Qué hacemos? Pues aquí, tomando fuerza. ¿A que no sabes con qué? Mi vida. Con un bocata de chorizo. Madre mía. Pero ahí es de España. Sí, sí. Te arde el lomo. Y la cerveza Hansa. ¿Y la tuya cuál es, Alfonso? Estamos haciendo pruebas. Vamos aquí probando a ver cuál nos gusta más. ¿Esa cuál es? Esta es una Castle Little. Y esta es la San Luis, que ya la tenemos más que vista. Ay, esta no me gusta. Está igual y buena. Justo con lo que dice sonido exterior, Merce. Que no comas ensalada. En África no hay que comer ensalada. Y algo hay que morir. Con un pedazo de pizza, ¿eh? Es una pizza estupenda de salada. Vamos pasando hambre en este viaje. Y sé. Sobre todo sé. ¿Y a ver qué te has pedido tú, Alfonso? Una cesta. Yo qué sé. Aquí es una cesta de cosas. Una cesta de pollo y patatas y cebollas y no sé cómo. ¿Qué pica? Porque le he echado tabaco con ketchup. Buenos días, Merce, ¿qué tal? ¿Cómo has dormido? Muy bien. Esta noche muy bien. Tendré los pelos de calleja otra vez. Sí. Y aquí tenemos todas las alforjas. Nosotros metemos todas las alforjas dentro de la tienda. Esta tienda es grande y aquí las tenemos. Y fijaos en el amanecer que tenemos hoy, ¿eh? No sé si se verá. Ahí tenemos al gañón y las bicicletas. Hay que hacer así todos los días con las zapatillas. Sí. Se puede ver cualquier bicho ahí. Y más después de lo que vimos ayer. Antes de ayer, un pedazo de culebra. Y además resulta que era una víbora bufadora. ¿Peligrosa no? Lo siguiente. Madre mía. Y le preguntamos al recepcionista y nos dijo que no era peligrosa. ¿Dónde lo habéis visto? Y yo, sí. ¿Ahora? Sí, pero eso no se hace. Sí, pero no se hace porque es muy peligrosa. Después hemos estado consultando y es muy, muy peligrosa. Sí, sí. Good morning. Buenos días. Aquí estamos en Panda Rescam. Todo ya empaquetado. Bueno, este tío. Este tío es un tardío. No me hace perder tiempo. Pedazo de alforjas que lleva ahí. Dos alforjas nada más y lo que tarda en hacerla, ¿eh? El divertimento de Rubén es meterse conmigo por las vallanas. Porque como irse no puede, entonces me da otra cabina. Claro. Son los aseos de aquí del camping. Good morning. Good morning. No. This way. Tu nata. Yes, yes, we saw. Dice la mujer que hay elefantes. Sí, ya lo sabemos. Está esperándonos el gato. El gato está bien alimentado, ¿eh? Míralo, míralo. Un tigre. Vamos a ver si desayunamos aquí. Nos pongan un buen desayuno, que hoy tenemos un día duro. ¿Y cómo te encuentras? Bien. Tengo los granos ya un poco mejor. No sé si yo conté que me hicieron aquí como un colador. Es que no sé si son mosquitos, creo que no. Que fueron pulgas o algo así. Pero por atrás también, ¿no? Sí, por atrás también. Y por todos lados. En esta tienda menos. Yo reacciono muy mal a los picotazos. Lo que pasa es que me pican los mosquitos o las pulgas o lo que sea. Y a los dos o tres días ya como que el cuerpo se me ha envenenado. Y ya los siguientes que me pican no me salen granos. Hombre, enséñame el desayuno, Mestre. Bueno, ya te has comido, Mestre. Yo ya me lo he comido. En la tienda, enseguida es arena. Y es imposible ir con la bicicleta. El aire en contra de buena mañana. Bueno, pues estamos llegando ya a Pandamatenga. Es el pueblo que está a dos kilómetros del alojamiento donde no hemos quedado a dormir. Por cierto, los alojamientos aquí en Botswana son bastante caros. Se nota que aquí viene turismo de nivel, no como nosotros. Acampar sí que es barato. 7,5 euros por persona. Pero los aseos están bien, los servicios están bien. Pero es que las habitaciones, la doble. En una cabaña ahí medio cutre costaba 120 euros. 120 euros. Una habitación doble normalita. El montón. Y lo malo que hoy tenemos viento en contra y tenemos que hacer 75 kilómetros. Sí o sí. Pandamatenga Border es la frontera con Zimbabue. Que Zimbabue lo tenemos aquí a un par de kilómetros. Toda esta carretera vamos paralelo a Zimbabue. La frontera de Zimbabue está a 6 kilómetros por ahí. Por esa carretera. Hello, hello. La gente aquí es amable, ¿eh? Son un poco menos intrusivos, digamos, que en Tanzania o que en Uganda o que en Kenia. La gente no te pide dinero. Nadie no se ha pedido dinero todavía. Los niños no nos han rodeado en ningún momento. Se nota que es un país que hay más dinero. Tampoco es que sean ricos. Hay mucha gente pobre, pero se nota a otro nivel. Vamos a estar dos días sin nada. Tenemos que habituallarnos, sobre todo, de agua. Lo más importante. Y nada, aquí hay una tiendecilla que nos va a venir fenomenal. Necesitamos galletas, fruta, agua. Durante los próximos 150 kilómetros entre pandamatenga y nata, no vamos a encontrar ninguna población. Así que es muy importante abastecernos de comida y bebida para al menos dos días. ¿Estás de chocolate? ¿Te amo esta? Sí. Pescado en salsa de tomate. Enroquetón en almíbar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!